Sabemos que como papás quieres salir corriendo cada vez que tu hijo medio llora, pero no señores, hay que calmarse. Los médicos pediatras recomiendan que lleves a tu hijo al médico si... Hola mamitas y papitos, bienvenidos una vez más a Vienen sin Instrucciones, gracias por estar aquí una vez más con esta comunidad hermosa que se está creando, muchas gracias. Hoy queremos hablar con ustedes, Nara, la mamá de este canal, y Ray, el papá de este canal, de un tema que sobre todo a los padres primerizos nos ponen los nervios de bunda y queremos hacer por cualquier motivo. Estresante, completamente estresante, uno no sabe realmente cómo actuar. Y se trata de cuándo salir corriendo realmente a la clínica, que sea por algo que ameriten salir corriendo a la clínica. Y es que bueno, entendemos perfectamente por qué lo vivimos, que uno como papá, mamá, lo que sea. O sea, el muchachito llora así, que está llorando, lo quiero llevar para la clínica, sobre todo los primeros meses. Y bueno, la verdad es que no es tan así, hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de calma, no todas las cosas son una emergencia, aunque uno como papá lo sienta así. Entonces, hay que investigar un poco, instruirse un poco, y saber sobre todo, reconocer cuándo es una emergencia o una urgencia, y qué es lo que realmente amerita que tu bebé sea atendido por un profesional de la salud. Además que ojalá, y ojalá, que cuando estés viendo este video, no haya pandemia en el mundo. No, por favor, gracias. Pero sin embargo, ahora cuando se está grabando en el año 2021, tenemos una pandemia en la cual tienes que tener mucho cuidado, y tienes que limitar al extremo el ir a un centro hospitalario. Entonces, por eso nos pareció súper interesante grabar este video, y comenzamos, digamos que segmentando las cosas por las cuales crees que debes ir a urgencia, y cuáles son los parámetros que los doctores y los pediatras realmente consideran que debes tomar en cuenta. Yo creo que hay que empezar por el signo más alarmante, o lo que suele ser más alarmante, y a lo que le tenemos terror, es la fiebre. Sí, la fiebre es una de las cosas que cuando se presenta, queremos correr, absolutamente correr. Obviamente, si tienes a tu bebé con un quebranto, y estás sobre él monitoreándole su temperatura, tienes que tener mucho cuidado, y correr a emergencias. Si tu bebé es menor a tres meses, ojo, esto no lo decimos nosotros, no somos médicos, es lo que los pediatras realmente recomiendan. Si tu bebé es menor de tres meses, y presenta fiebre de 38 grados, a la clínica. Hagamos una señal. A la clínica. Si tu bebé es mayor a tres meses, y presenta fiebre de 38 grados igualmente, pero la presenta continuamente durante 72 horas, durante tres días, a la clínica. Ahí hay una clara diferencia, y es que si tu bebé es mayor a tres meses, puedes darle tiempo de que se recupere, quizás llamar a tu pediatra para que te guíe sobre cómo medicarlo, nunca automedicarlo, obviamente, pero tienes chance de resolverlo de una manera un poco desde el hogar. Claro. Desde el hogar, apoyado con tu médico, o apoyado con un médico. Pero no tienes que seguir corriendo urgencias si tu bebé es mayor a tres meses y presenta fiebre de 38. Ahora, un día, o dos, hasta 72 horas. Ahora, si tu bebé, o tu hijo, o tu hija, sea la edad que tenga, presenta fiebre ya muy alta, estamos hablando de 39.5, 40 grados, a la clínica, inmediatamente. Además, en esta parte de la fiebre, si se presenta con un factor, digamos que sea adicional, un plus, como decaimiento, como vómitos, como deshidratación, como quizás manchas en la piel. ¿Cualquier cosa rara? A la clínica. Esa es por la parte de la fiebre. También los bebés, o a los niños, hay que, uno los conoce, y uno le conoce el comportamiento normal y habitual en el día. Así que, en parte, el comportamiento también tenemos que evaluarlo. Sí, claramente, el comportamiento es algo que nos va a indicar muchísimo. Nosotros, como mamá, como papá, conocemos a nuestro bebé, sabemos cómo actúa, sabemos cómo son sus días. Entonces, si vemos algo extraño, como por ejemplo, que no lo puedas despertar una mañana, eso es una señal de alerta, claramente le pasa algo. Si de repente tiene un llanto que nada de lo que hagas lo logra calmar, si ya acudiste a todas esas cosas que por lo general la haces y hacen que el llanto cese, y esto no sucede, es momento de ir a la clínica porque claramente a ese bebé o a ese niño le pasa algo y no sabe cómo expresarlo. Si de repente tiene, no sé, lo ves mareado, lo ves como atontado, lo ves como, o la ves, como actuando en línea general de manera muy extraña. Si de repente también está haciendo unos movimientos extraños como convulsiones, o no sé, le ves algún tic nervioso, algo que no sea normal en su conducta, también es señal de que tienes que acudir a un médico. Y por supuesto, miren, hay casos de casos, esto lógicamente debe ser tácito, pero hay niños que de repente, no sé, tienen como deseos extraños, como suicidas, por así decirlo. Y eso es una clara señal de que quizás a ese niño le pasa algo y que un niño te diga que no quiere vivir o que, no sé, como que ya algo que tú notes que es más extremo, es momento de acudir a un médico. Por supuesto, eso incluye, te puede incluir un psiquiatra, un psicólogo, o sea, incluemos lo que es un médico en línea general. Pero por supuesto, si es un niño que te está diciendo, me quiero matar, a ese niño le pasa algo y debes acudir a un médico. Así que es muy importante que sepas reconocer las conductas de tu bebé para que una pronta ida a un médico te pueda solucionar muchas otras cosas. El cuerpo también tiene muchas maneras de comunicarse, como es la fiebre o como son estas convulsiones que acabamos de mencionar y también la piel. La piel sirve como un elemento de comunicación que nos puede decir si tenemos que salir corriendo urgencias o no. Si tu bebé, no sé, imagínate un hipotético caso, lo tienes jugando en un punto y de repente volteas a verlo y lo ves morado, con la piel azulada o alrededor de los labios morado, claramente ahí algo está pasando. En el peor de los casos puedes estar teniendo una asfixia por un elemento que se haya tragado. Obviamente en ese caso, a correr, de repente una alergia de estas que tenga una erupción muy violenta de repente. Claro, o sea, manchas en la piel, como unos rocetones, o sea, si ya tiene una picada de zancudo, una picada de hormiga, claramente no. Pero si tú le ves un patrón que, no sé, si no reconozcas, hay que salir corriendo urgencia. En cuanto al aspecto gastrointestinal, también hay claras señales y puede ser, pues por supuesto, un vómito que tú claramente sepas reconocer en el sentido de que no es que, no sé, está reguritando o algo un poco más normal. Si tiene algo que claramente se nota que es vómito y sobre todo reiterado, debes acudir a un médico. También sabemos que a veces los niños pueden presentar inapetencia y de repente no les provoca comer y puede ser normal. Pero si es algo que ya tú estás viendo que se está saliendo de control, que es que no, mira, no ha querido comer en todo el santo día, puede ser parte de esto mismo de que le pasa algo y no sabe cómo decírtelo o él mismo cree que es simplemente que no tiene ganas de comer y ya y la verdad es que no, o sea, bueno, obviamente tendrías que comunicarte primero con tu doctor a ver si, no sé, es algo como más sencillo, pero si realmente no quiere comer, debes acudir a un médico. Y si lo ves que tiene diarrea, vómito con sangre, también tienes que acudir al médico, sobre todo si hay sangre, eso sí es clara señal, eso casi que llamas al médico ya cuando vayas en camino al centro médico. Sí, completamente. Es total. Y si tiene dolor abdominal, si de repente te está diciendo desde hace mucho rato me duele, me duele, me duele, miren, si le duele, le duele. Por favor, acudan a un médico lo más rápido posible. Bueno, claro, van a saber reconocer cuando también los niños a veces exageran en el sentido de que no quiero ir al colegio, me duele la barriga. Y las mamás van a saber reconocer cuándo es verdad y cuándo no, así que muchísimo ojo para que puedan evitar algún muy mal rato. En la parte respiratoria, como veníamos conversando ahorita, aparte de que se ponga la piel azul, que se ponga la piel que es claramente evidente, no deja de ser también que si no pasa eso, si le cuesta respirar, si te dice que le duele respirar, si tú sientes que la respiración es pausada, que deja de respirar por segundos, que le cuesta respirar, no lo dudes y vamos de urgencia, de una vez. Y por supuesto no podemos dejar de lado todo lo que puede pasar en cuanto a lesiones. Este tema, bueno, creo que es el más delicado y por el que todos queremos salir corriendo por cualquier cosa, por tonta que sea, porque lo vivimos que, bueno, los bebés se dan golpes casi que todos los días y hay que saber cuándo sí y cuándo no hay que acudir a un médico. Por supuesto, si se da un golpe en la cabeza, que tú notes que, bueno, fue sumamente duro, si tiene una hundidura, si tiene sangre, si no para de llorar por ese golpe que se dio, claramente es momento de acudir al médico. Si de repente se cayó de un árbol, de, no sé, de un parque, con una caída significativa, claramente. Estamos hablando de cosas un poco más extremas. Obvio, si se rompió un poquito la rodilla, pues que se pare, se limpia y ya está. Pero sí son cosas que claramente ameritan, no sé, puntos, un coser. Que se vea el hueso. Sí, que se vea el hueso, exacto. Que haya una desviación del hueso, o sea, una fractura. Sentido común, tienes que ir urgencia. Exacto, eso iba a decir. Esta parte es un poco más de sentido común. Creo que es obvio que si hay un hueso afuera o si hay una, no sé, un cráneo abierto, obvio vas a salir corriendo. Pero bueno, hay que englobar todo. Sí, pero no todos los golpes en la cabeza ameritan que vaya de urgencia. Y a lo mejor no todas las raspaduras ameritan que vaya de urgencia. Entonces, bueno, es básicamente un criterio y un sentido común bien elaborado ahí de saber reconocer. Claro, totalmente. Si de repente ese golpe en la cabeza ves que minutos después o un rato después el niño está actuando un poco extraño y tú creías que había sido un golpe muy leve y ves que claramente no, no importa, sale corriendo. Sí, si se siente mareado o algo así por el golpe en la cabeza, hay que ir a urgencia. Aparte de las caídas y las lesiones y fracturas, hay otras que también son de sentido común y bueno, no está de más recalcarlas. Si se come objetos, si se come una pila, si se come un imán, si se come una moneda, si se come algo punzante, obviamente tienes que salir corriendo porque estamos a la puerta de algo que puede ser muy grave. Oye, además algo que puede pasar en el hogar si no se tienen las condiciones necesarias es el envenenamiento. Claro. Con desinfectantes, con cloro. Los niños son muy curiosos, las niñas son muy curiosos. Se llevan todo a la boca y a veces no miden y de repente te puede pasar que no sé, se comió, qué sé yo, un jabón, se tomó un poco de desinfectante. Claro. Qué sé yo, cualquier cosa. Incluso con medicamentos. Medicamentos. Puede pasar que los medicamentos, pastillas estén al alcance de niños que sabemos que no debería ser, pero bueno, los accidentes pasan, es normal. Igual, muchachito y se toma qué sé yo qué cosa. De verdad que ante ese tipo de situaciones, aunque no esté ahogado, aunque no esté como que, no sé, con algún signo claro de ahogamiento o cualquier cosa, hay que ir porque no sabemos qué va a producir esa ingesta de lo que sea que no debería haberse comido. Claro. Entonces en ese caso, pues también. Para todos es difícil saber diferenciar cuándo correr y cuándo no. Es un poco de sentido común, es un poco de quizás investigar. Yo creo que todos vamos a tener ese deseo de salir corriendo, pero como les decía al principio, en época de pandemia hay que tratar de limitar al máximo las idas a los centros médicos. No meterse en la boca del lobo, literalmente. No meterse en la boca del lobo. Porque podemos ir por una cosa sencilla y salir con otra más grave, así que. Y en línea general, porque a veces pasa que llegas a urgencia y, señora, pero si no le pasa nada. Bueno, hay que con calma detenerse, tratar de analizarlo en frío, que es muy difícil y sabemos que es muy difícil porque lo hemos vivido, pero bueno, hay que hacerlo para no crear un problema mayor. Sabemos que es difícil conseguir el criterio en ese momento de urgencia sobre si ir o no a un centro hospitalario, pero estando en época de pandemia, yo creo que era bastante pertinente, o es bastante pertinente, entender si la situación lo amerita para no meterse en donde quizás sea la boca del lobo. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos video a video, coméntennos todas esas cositas que les han pasado y que han creído que necesitan salir corriendo, like, campanita, compartir, todo lo que gusten. Muchísimas gracias por estar aquí, un video más. Y yo espero no haber tenido demasiada cara confundida, porque yo sentí que te ibas al otro punto y yo... No, 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 no.